Y hoy un fuerte aplauso por favor al bonlisto, Pacundo Pazone. Obviamente tiene la rey santiagueña, que van a ser pobrecitos, no pueden escuchar otras cosas que faltaron en casa. Y nombre José María Pazone. Muchas gracias por todo y vamos a seguir bailando, no me ando oyendo, tenemos que bailar un rato. Esta sola va a bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tiempo baila cualquiera. ¡Gracias! Quiero estar en marcha, y una sangre de su amor, oiganse por empaparme y matarla. ¡Gracias! 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 Adentro. ¡Ay, para todo lo justo, temo sienten enamorando, y cuando nos escucha, lejos muchas más lloras. La sangra de la guitarra y las manos antiaveñas La combinación perfecta sobre las muelas Te hacemos el doble en el corazón de tu Como si fuera tu mamá y fecha o sea Esta solo va a bailar, esta simple chacadera Con un poco de tierra y te va en la cual te da Gracias por ver el video